Desconsolada se encuentra una familia en el barrio Amaneceres del Valle de Valledupar luego de que una joven de 22 años y un bebé de 6 meses de nacido perdieran la vida en un accidente vehicular registrado en la vía que del corregimiento La Mesa conduce hacia Valledupar. Salieron de paseo ayer ella, la prima, el esposo de la prima, dos niños venían de allá para acá y como que no sé, se salieron de la vía, se salieron de la vía y ella como que se salió del carro, porque no tengo más conocimiento, como que se salió del carro y ella murió y el niño también, el niño también falleció, un niño de 8 meses pero es sobrino, hijo de la sobrina mía, o sea, hijo de la prima. La joven de 22 años reside en el barrio Amaneceres del Valle junto con una tía toda vez que sus padres hace algunos años se separaron. Su padre, Antonio López, la recuerda como una joven amorosa y entre la tristeza recordó cuando fue ese último abrazo que le dio su hija el cual deduce que fue una despedida. Una niña muy alegre, muy alegre, hogareña, ella tenía un hijo de dos años estaba soltera, se había separado del señor, del muchacho vivía aquí con mi hermana, mi hermana vive acá, una niña muy querida, muy cariñosa conmigo me quería mucho, ella, la mamá de ella no vivía aquí, vivía en Bogotá y ella siempre quería estar acá con nosotros, conmigo. El 19, el 19 que fue, martes, martes, estuvo allá por donde yo vivo me saludó, estuvo con el niño, como era, lo iba a llevar a caminar con las banderitas como el padre pequeñito, unas banderitas ahí y estuvo allá en la casa me dio un abrazo duro, me dio un beso, yo estaba sudado, yo le dije mi hija, tú y tú y tú, me dijo, no importa, yo así te quiero. ¿Siente usted que este brazo fue como una despedida de parte de ella? Yo digo que sí. No, no, ella no sabía ni conducir. Ella venía de pasaje, ella venía atrás, cuando el carro se accidentó la puerta como que se abrió y ella se salió y el bebecito también se salió porque los demás tuvieron golpecitos pero no fue nada grave. ¿Cómo es el estado de salud de estas personas ahora mismo? Están bien, ellos están bien. El niño que venía, que tenía como 10, 11 años, está bien. No le pasó nada, a la sobrina mía tampoco le pasó nada, al esposo de ella tampoco le pasó nada. Cris Juliana hasta hace una semana laboró en un local del Centro Comercial Mayales Plaza para ejercer como cajera y tener más ingresos desde dicha profesión, la cual estudió para sacar a su hijo adelante. Ella trabajaba en un local ahí en el Centro Comercial Mayales, bueno, trabajó hasta esta semana que pasó e hizo un curso de caja registradora que iba a trabajar como de cajera, algo así. ¿Dónde terminó ella sus estudios? ¿Cuántos años tenía? En el Manuel Germán Cuello, tenía 22 años. ¿Cuántos hermanos? Son dos hermanos, dos hermanos de padre y madre, y yo tengo dos hijos más con la otra señora que vivo. ¿La persona que venía conduciendo venía en estado de licoramiento o algo así? No, venía sano. Entaban, fueron a bañarse porque a veces hay mucha calor y se fueron aquí como a las 3 de la tarde. No estaban tomando, fueron a bañarse y a pasear por allá. ¿Ella el niño acá con quien lo deja y se va? El niño lo tiene la mamá del esposo, del que era esposo de ella. ¿El niño que se accidentó, cómo se llamaba, qué era de su hija? Se llamaba Adrián, primo de mi hija. Primo en segundo grado porque la sobrina mía era prima hermana de mi hija. Primo hermano de ella. ¿Cuántos años tenías? Ocho meses. ¿Él venía con su hija, venía en las piernas? Venía con la mamá en las piernas, la mamá de la parte de atrás. ¿De copiloto quién venía? El padrino del niño. ¿En el vehículo venían entonces cuántas personas? Venían 4 adultos y 2 niños. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.